Proyecto Puente Aguadalupe Peñuñuri, directora del Implan, nos va a platicar acerca de un programa que se llama Ventones, pero también de un programa de desarrollo urbano muy importante que se va a dar a conocer en esta ciudad. ¿Qué tanta falta le hace? ¿Qué tal, Lupita? Bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenos días a ti y a todo tu auditorio, Daniel. Efectivamente, el día de ayer, nuestro alcalde presentó la modificación al programa de desarrollo urbano de la ciudad. El que teníamos actualmente era de 2007 y pues ya requería de una actualización a lo que marca el nuevo urbanismo y también a una nueva política nacional de desarrollo urbano y vivienda más enfocada al ser humano, más enfocada a que la gente tenga una ciudad más vivible, más humana. En este proyecto, en este programa que presentamos ayer, que fue publicado en el boletín oficial el pasado 1 de septiembre, por lo cual ya es aplicable a la ciudad, tenemos unas, digamos, innovaciones en cuanto a la manera en que vamos a hacer ciudad. En primer lugar, estamos integrando el desarrollo urbano a la movilidad, pero una movilidad mucho más sustentable. Tradicionalmente, Hermosillo, siempre hemos dependido mucho del uso del automóvil. Queremos revertir ese proceso, creemos que estamos a tiempo, somos una ciudad que todavía podemos hacerlo. Y ese proceso se va a revertir de diferentes maneras. Una es produciendo una infraestructura que nos ayude en ese proceso. Y esa infraestructura creemos nosotros que debe de ser más amable en primer lugar con el ciudadano con discapacidad, después con el peatón, después con el ciclista, después con el transporte público colectivo de calidad y finalmente también con el automovilista. En ese orden de importancia es que está estructurado nuestro programa. Y en ese mismo orden es que, por ejemplo, hoy a partir de la publicación de este programa, todo nuevo desarrollo que se haga en la ciudad, toda obra pública, incluso que se construya, en lo que se refiere a banquetas, ninguna banqueta va a poder ser de menos de dos metros de ancho. Y además tendrá la obligatoriedad de tener una línea táctil, que es una línea estriada al centro de la banqueta, para que un ciudadano débil visual pueda guiarse con su bastón de una manera mucho más fácil. Como una pista, ¿no? Exactamente. Ya lo vemos eso en grandes ciudades en todo el mundo, incluso en Latinoamérica, en ciudades como Medellín, que en algún tiempo estuvieron mucho más atrasados que nosotros, ya lo tienen en todas las banquetas, ya lo lograron. Realmente no implica una inversión tan grande para el gran beneficio que le puede dar a estas personas con discapacidad, que puedan reintegrarse totalmente a la sociedad y darle más seguridad en su andar por la ciudad. También, por ejemplo, tenemos ahora ciclovías más amplias que las que teníamos antes. Vamos a tener un ancho mínimo de dos metros para darle seguridad también al ciclista. Ancho dos metros, pero además bien señalizadas, tanto horizontal como verticalmente. Con ciertos nuevos elementos como los que se le llaman cajas bicis, que son unas especies como de cuadros pintados en el pavimento, en donde hay semáforos que le van a dar una seguridad al ciclista para no ser arrollado con el automóvil cuando, por ejemplo, esté de vuelta hacia la derecha. Todos estos elementos ya están vertidos en el nuevo programa de desarrollo urbano y son de aplicabilidad obligatoria para todo quien haga obra. Es para todo quien haga obra. ¿Y qué pasa con lo que ya está? Claro. Mira, en cuanto a lo que es, por ejemplo, señalizaciones, si vamos a tener una campaña muy fuerte, en nuestro caso nos está apoyando totalmente en esto, para lo que son señalizaciones tanto horizontales como verticales de esta infraestructura ciclista, empezar a aplicarla en las calles que ya tenemos. Toda reparación que se hagan banquetas, digamos, como se hagan tramos completos de banquetas, pues ya van a entrar con este nuevo programa, lo nuevo que se haga. Lo viejo, poco a poco, conforme los presupuestos nos lo permitan, se irá reemplazando por esta nueva. Sí, porque Remusillo realmente es una ciudad en que en materia de banquetas estamos molachos todavía. Así es. Hay una zona, por ejemplo, ahí de la calle Olivares, por Paseo del Río, hasta lo que es el Solidaridad o Periférico Poniente, como se le quiera llamar. Donde no hay banquetas, va la gente caminando por la tierra o por los carriles. Y es una zona que se planeó hace 20 años y es increíble que todavía no llegue algo de banqueta, salvo los asentamientos comerciales que han hecho un tramo, pero sí falta mucho en ese aspecto. Sí, estamos conscientes de que en tiempos anteriores y no tan anteriores, se daba mucho más prioridad a lo que era la zona de rodado vehicular, digamos. Si en el presupuesto no alcanzaba para la banqueta, bueno, pues no es tan importante. Ponían gravita. Exactamente. Entonces, hoy no. Hoy sí, si se va a hacer una calle, se tiene que hacer con la banqueta y hoy se va a hacer con la banqueta como se marca en el programa. También este programa pues marca toda una política nueva de movilidad en la ciudad y de desarrollo urbano. Estamos fomentando una ciudad más compacta, más densa y con ello más vivible, que tenga una mezcla de usos de suelo, pero una mezcla de usos de suelo ordenada, donde podamos acercar a la gente el comercio, el trabajo. Habíamos estado creando una, lo que se le conocen como ciudades dormitorios, amplias, grandes zonas de la ciudad, donde solo se desarrollaba vivienda sin comercio, sin servicio, sin equipamiento. Entonces, este nuevo programa incluso fomenta nuevos subcentros urbanos en toda la ciudad para que no todos tengamos que desplazarnos a un solo lugar. En general, estamos afiliados totalmente a la política nacional de desarrollo urbano, que es muy buena, que se está adecuando más a este nuevo urbanismo que te platico de hacer ciudades más saludables, más sustentables y también más competitivas con esto incluso. De hecho, acabo de ver una gráfica aquí en Twitter, desafortunadamente perdí la información aquí, que Hermosillo está como la décima ciudad más competitiva a nivel nacional. Estamos más, 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 estamos más... ¿Más arriba? Sí, mucho más arriba. No te quiero dar el dato, le pediríamos allá a Lisette Salcedo de Fomento Económico que te lo dé, pero estamos más arriba. Ah, por fin, te quiero decir que vamos a los días. De hecho, no sé si recuerdas, el premio que recibimos en diciembre como ciudad sustentable, no solo fue por las acciones en sustentabilidad ambiental, sino también por la competitividad. Estuvo hace poco aquí el gerente de Banamex de Sustentabilidad, quienes son de los que hicieron este premio, y nos explicaba también que nuestra competitividad fue un factor determinante para esto. Hay más, tres más programas importantes, estábamos comentando en los avances del contenido de la emisión de hoy, sobre un programa que se llama Aventones. Así es. ¿De qué se trata? Así es, mira, este programa, digamos que es como que la primera acción así palpable de aplicación del programa de desarrollo urbano, te comentaba que vamos a dar prioridad a la movilidad no motorizada, sin embargo, estamos conscientes de que somos una ciudad que hemos vivido por mucho tiempo dependiendo del automóvil. No podemos quitar el automóvil de la noche a la mañana, ni esa es la idea, sino depender menos de él. Para esto, entonces, hay un programa que ya se aplica desde hace cuatro años en México, que se llama Aventones, pero se había estado más aplicado en lo que es corporativos, grandes corporativos. Entonces, nosotros decidimos que este podía ser aplicable y poner el ejemplo con el ayuntamiento, con todos los que formamos parte de la administración municipal, para que podamos utilizar de una manera más sustentable nuestros propios automóviles. Estoy hablando de los automóviles particulares. Sí, porque a partir de esta administración, tú recuerdas que los automóviles solo se usan para cuestiones oficiales, no los utilizamos para ir a nuestras casas, menos los directores. Entonces, este programa es para que se generen coincidencias mediante una plataforma técnica muy segura, se formen coincidencias de quienes venimos del mismo rumbo y vamos hacia el mismo rumbo, que es el área de Palacio Municipal. Que ahí están concentradas todas las oficinas de ayuntamiento, pero hay otras por la Veracruz. Casi todas, hay otras por la Veracruz, que ellos, bueno, las coincidencias de ellos eran quienes vayan a esa zona. Entonces, incluso no solamente para ir al trabajo. Esta plataforma te puede servir para eventos, por ejemplo, que haya por las tardes, que no sean necesariamente del trabajo, no sé, una obra de teatro, que también pueden generar esas coincidencias y ponerte de acuerdo con otros miembros de esta plataforma cerrada. Entonces, solamente puedes acceder a ella si tienes una cierta clave. Entonces, es muy segura. Pero además, te genera, mira, a la ciudad le va a generar menos automóviles circulando, sobre todo esas horas pico de las 8 de la mañana, que es terrible el tráfico. Va a ser, por supuesto, menos emisiones de contaminantes a la atmósfera. Va a ser una economía para quienes usamos los automóviles. Totalmente, es increíble el precio. Y genera convivencia. El litro de 13 pesos ya. Además, sí. Y además va a generar una mayor convivencia, porque a lo mejor, aunque todos somos empleados del municipio, no nos conocemos quienes trabajan en otras dependencias. Sin embargo, todos vamos a acceder a esta plataforma. O sea, por el rumbo. ¿Este programa cuándo se lleva a cabo? Bien, tenemos pensado que inicie la operación en octubre. Ahorita estamos haciendo precisamente esta plataforma. Vamos a empezar a capacitar a la gente. Y la idea también es que a este programa también puedan integrarse otras, otras, por ejemplo, universidades. Claro, ellos con su propia plataforma. La Universidad de Sonora, por ejemplo, sería magnífico. Ahorita tienen un problema fuertísimo para estacionamiento de autos. Hay muchos muchachos que llegan un solo estudiante en un automóvil, ¿no? Y hay veces que... Antes llegábamos en bicicleta. Sí, sí. Bueno, lo ideal sería que llegaran todavía en bicicleta, pero quien no quiera deshacerse del automóvil va a poder hacer esto también. Pueden integrarse también corporativos grandes, digamos, por ejemplo, la Ford, no sé, grandes. Así es también. Bueno, ustedes van a ser la invitación a que... Queremos nosotros poner el ejemplo. Y vamos a ser la primera ciudad de México que como municipio lo hagamos. Perfecto. Muy bien. ¿Algo más? No, invitarlos a todos a acceder a la página de Implan, www.implanelmosillo.gov. Ahí está el programa de desarrollo urbano completo, planos, todo está completo. Ahí también está el Atlas de Riesgo que por primera vez tenemos en... Nos platicó el alcalde ayer sobre el Atlas de Riesgo y sobre que ese dato ya era parte del plan de desarrollo. El programa de desarrollo urbano se enlaza con el Atlas de Riesgo prohibiendo desarrollos en zonas que sean diagnosticadas como de riesgo en la ciudad, a menos que se hagan las obras de remediación correspondientes. Ok. Con ciertas especificaciones. Así es. Así es. Muy bien. Muchísimas gracias, Guadalupe Peñuñu. No, muchísimas gracias a ti. Directora del Implan, del Ayuntamiento de Hermosillo. Nosotros ya llegamos a la recta final de Proyecto Puente de este martes 9 de septiembre. Se despide de ustedes Daniel Ríos a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión y también del titular de este espacio. Gracias, Guadalupe Peñuñu. Gracias.